...que nos recibe, que nos permite venir a Él, en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. ¿Podemos traer nuestra vida a Él? ¿Sabe que eso es un milagro increíble? Es mi historia, es la tuya también, ¿puedes cantarlo conmigo? Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido El milagro más glorioso que yo he vivido Que después de malgastar lo que no era mío No he tenido que pagar, traicioné a aquel que me perdonó la vida Humillé al que curó toda mi herida Y en mi vida coseché lo que merecía Y desvanecido en mi dolor En algún momento Él me encontró Cántalo Y he despertado en el redil No sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra en mi corazón Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regalo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido He aprendido la lección del amor divino Que me transformó cruzándose en mi camino Y que dio a mi vida entera otro sentido Otra meta y otro fin Yo no sé lo que traerá para mí el mañana Pero sé que nunca se apagará su llamar Salga el sol por donde quiera Él me ama Sé lo que es la gracia y el perdón Tu misericordia es mi canción He despertado en el redil No sé cómo Entre algodones Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido He despertado en el redil iendo con los recho Que solo son mi amor divino Se rojo lo he sabido Y antes de poder hablar de mi pasado Y antes de que haya vuelto a casa Y en el redil Se rojo lo he sabido Y que hayas vuelto a casa Quiero pienso que descanso y no pasa ya Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido Tengo vida, tengo dueño y soy querido